Una habitación de la Plaza Capellán número 2, que está ubicada frente a la Gobernación de Duarte, se incendió la mañana de este martes. Según personas de ese lugar, el siniestro se produjo a causa de un abanico que cogió fuego porque se sobrecalentó y luego cayó sobre una cama. La habitación que se vio afectada era ocupada por estudiantes que en el momento del hecho se encontraban recibiendo docencia en una universidad de esta localidad. Según yo vivo, yo estaba ahí, fue un abanico que se derritió, como un falso contacto, el abanico, entonces se derritió, cayó en la cama y prendió la cama, la habitación. Se quemó la habitación, la televisión, dos televisión, se quemó. Al lugar se presentó una unidad del cuerpo de los bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien minutos después logró sofocar el fuego. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.